Hola, soy Valeria, y lo que más me gusta del CUEG es la calidad académica, ya que tenemos profesores excelentemente capacitados para cualquier carrera, y eso para mí es importante, porque para hacerla mejor, pues que me enseñen los mejores es un gran plus. Lo más valioso es el vínculo entre profesores y compañeros, tener la oportunidad de conocer gente que ha dejado huella a nivel profesional y personal. Y por eso y más, soy CUEG. Pregunta del CUEG por nuestra licenciatura en Derecho y déjanos apoyarte en tu camino hacia la superación.